Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. 1.800 millones de pesos. Número ganador para el número 3 de mayo, 9, 6, 6, 8, de la serie 14. 96, 68 de la serie 14. En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos. Es correcto.